¡Hola ajedrenautas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Zahid de Ajedrez Nova, Ajedrez Cósmico y el día de hoy veremos una partida que ganó el premio a la brillantez en la Olimpiada de Ajedrez de 1988. Nuestra protagonista, Judith Polgar. Esta fue la primera Olimpiada en la que las hermanas Polgar jugaron en la selección femenil y Hungría se llevó el oro por delante del fuerte equipo soviético, cosa que tuvo muy malas consecuencias para las ajedrecistas soviéticas, pero de eso hablaré en otro video. Judith Polgar tuvo una actuación espectacular con 12 y medio puntos de 13 posibles, se llevó el oro individual en el tablero 2 y además en ese momento ya era maestra internacional a la edad de 12 años. Vayamos a ver esta partida que jugó contra Pablina Chiringuirova y que ganó el premio a la brillantez. Antes de eso les quería presentar a mi gato Dumat que siempre me acompaña en mis grabaciones. En esta partida Judith Polgar llevaba las piezas blancas y como tenía ese espíritu agresivo obviamente empezó con el 4, peón de rey. Pablina jugó la defensa siciliana, una decisión un tanto dudosa si estás jugando contra Judith Polgar. Caballo F3 por parte de Judith Polgar, caballo C6 por parte de Pablina y aquí Judith Polgar se decide por la variante Rosolimo, la variante Rosolimo de la variante siciliana. Pablina continuó con la variante principal que es G6. Judith Polgar se enrocó rápidamente para poner a su rey seguro y atacar lo antes posible. Alfil G7, esa es la idea de ponerle alfil por fianchetto y C3 por parte de Judith Polgar con la idea de ya atacar el centro con D4. Actualmente se juega más torre 1 que lleva más hacia juegos un poquito más cerrados o semicerrados. Tras la jugada por ejemplo de caballo F6, E5, caballo D5, las blancas aquí normalmente juegan caballo C3 y la mejor que tienen las negras es caballo C7 atacándole alfil porque no está conveniente aquí intercambiar porque tomamos con el peón DB y entonces eso también va a apoyar rupturas centrales. Bien, pero esto no se jugó. Lo que se jugó en la partida fue directamente C3 buscando el apoyo de la ruptura en D4 en el centro. A lo que Pablina respondió con E5 intentando evitar esa jugada de D4 por parte de Judith. Sin embargo, Judith Polgar aún así juega D4. El rey de las negras aún está en el centro y eso invita a la apertura de líneas, incluso con sacrificio de material. Se jugó E por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4. Y aquí Pablina decidió tomar con peón. Pero obviamente hay que preguntarnos por qué tomar con alfil sería una imprecisión. Bueno, la principal razón es porque el alfil se aleja del fianchetto y el rey aún no está enrocado. Por ejemplo, después de la jugada de caballo C3, si las negras simplemente buscan el rápido enroque y acabar su desarrollo con caballo E7, por ejemplo, alfil H6 es bastante molesta porque evita que este rey se pueda enrocar de manera sencilla. Por eso, tras caballo D4 lo que se jugó fue C por D4. Bien, ¿qué jugó aquí Judith Polgar? E5. Jugada muy muy interesante porque está evitando que este caballo salga a su casilla natural en F6. Aparte, está cortando la conexión de este alfil con su peón en D4. ¿Vale? ¿Cómo continuó Pablina? Pues con caballo E7. Alfil G5, evitando que el caballo pueda ir a defender el peón situado en D4 y al mismo tiempo desarrolla una pieza. No, el caballo no puede ir a F5 o a C6 desde donde podría defender el peón de D4. Aquí ya Pablina se enroca, ve que ya es necesario enrocarse y dama por D4. Y aquí viene una pequeña imprecisión de las negras. Caballo C6. ¿Por qué es una imprecisión? El caballo se está alejando del flanco de rey, donde habría podido colaborar con la defensa. Por su parte, las blancas, por principio, no deben intercambiar las damas. Obviamente, si alfil por dama, pues vendría caballo por D4 y aparte estaría atacándole alfil ganando otro tiempo sobre las blancas. Entonces, obviamente, Judith Polgar no intercambió las damas y más bien jugó dama H4. que mantiene la iniciativa. Dama B6 por parte de Pablina. Caballo C3 defendiendo al alfil y aquí viene el error definitivo de la partida. Porque Pablina jugó alfil por E5. ¿Por qué es un error? Ok. Esta jugada pretende ganar un tiempo, ya que amenaza capturar al caballo, que es el único defensor del alfil que está situado en B5. Sin embargo, Pablina tendría que haber priorizado el desarrollo. También habría sido un error capturar con caballo por la misma razón. ¿No? Por la falta de desarrollo. Aquí simplemente con algo como alfil E7 y si las negras intentan salvar su torre, por ejemplo, con caballo E8, que sería algo muy natural, la jugada de caballo D5 ya es fortísima. ¿Por qué es muy fuerte? Bueno, pues a pesar de que da el material, aquí simplemente caballo C7 y vean cómo este caballo es un pulpo. Está haciendo un triplet. Y tras algo como dama C4, intentando intercambiar damas, vendría caballo por y tras dama por H4, alfil por H4 y las blancas quedan con calidad de ventaja y de desarrollo. Además, el peón negro, que está situado en D, queda aislado y sería un claro objetivo para Judith, para las blancas. ¿No? Entonces, por eso, tanto tomar de alfil como tomar de caballo son un error. Porque no están priorizando el desarrollo. Y si nos damos cuenta, aquí en la posición en la que tomó esta Pablina, no, estas dos piezas prácticamente no están en juego. Y eso le va a costar muy caro a las negras. Judith Polgar se da cuenta de esto, de la falta de desarrollo de las negras. Entonces, ¿qué jugó Judith Polgar? Aquí los invito para el video y a que me digan qué jugarán ustedes. Porque la jugada de Judith Polgar los va a sorprender. Les va a sorprender bastante. Judith Polgar hizo la jugada de torre de A a E1, sacrificando una pieza. Alfil por C3, dice Pablina, bueno, tomo esa pieza que me estás dando. B por C3 y Dama por B5. Si nos damos cuenta, las negras han ganado una pieza. Pero siguen muy atrás en el desarrollo y aparte se deshicieron de la mejor pieza defensora del enroque de las negras cuando está fianchitado. Y ahora hay huecos muy débiles en la casilla de H6, en la casilla de G7 y en la casilla de F6. Y aparte, esta columna también es súper débil. Aquí está la principal cuestión para encontrar las mejores jugadas de las blancas. Judith Polgar hizo la jugada de Dama H6. Obviamente amenazando con alfil F6, seguido de Dama G7, mate. Lo que hizo Pablina fue jugar Dama F5, evitando que el alfil entrara en F6. Pero también hay que ver otra variante. ¿Qué pasaba si las negras jugaban F5? No funciona. ¿Por qué? Porque aquí también las blancas habrían tenido la jugada de alfil F6. Muy bonita jugada, ya que si torre por F6, vendría torre E8 jaque. Y si tapan, pues simplemente vendría mate con Dama, ¿no? Y si el rey va a F7, pues simplemente Dama F8 también sería jaque mate. Entonces, por eso Pablina, tras Dama H6, lo que intentó fue jugar Dama F5. Y aquí Judith Polgar encontró una bellísima combinación, que yo creo que ya la había visto incluso desde que sacrificó la pieza. ¿Qué jugada es brillantísima en esta posición, ajedronautas? Exactamente, sacrificio de Dama en F8. Dama por F8 jaque, le deja a las negras con jugada única. Rey por F8, alfil H6 jaque, otra vez única, rey G8 y torre E8 jaque mate. De hecho, Pablina, tras Dama por F8, se rindió porque vio la secuencia de mate. Y bueno, esta partida ganó el premio de brillantes y vemos por qué. Y gracias a los errores de Pablina tuvimos esta brillante partida. Muy bien, ajedronautas, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao. Si te gusta el trabajo que hago a través de estos videos, te invito a suscribirte, a darle manita arriba y a que dejes algún comentario, porque eso ayuda mucho al canal. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Chao.